Ahora que ha vuelto de nuevo otra vez, lloras y lloras por volver a mí. Ahora que ha vuelto de nuevo otra vez, lloras y lloras por volver a mí. Hasta ahí vacilando, a compás de los internacionales birros del Perú. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!